vamos a proceder a instalar nuevo office 365 empresa premium para ello vamos a microsoft aids somos al navegador e introducimos office puntocom barra setup key a continuación aparecerá la opción para introducir la clave de producto como veis aparecen diferentes opciones vale hablanos de ti que a tu identidad de negocio vale e instalar office vamos a proceder a instalar la clave de producto ok la tenemos ya introducida ahora como veis aparece la licencia que tenemos que hemos comprado y le daríamos a siguiente hacemos clic en siguiente ahora introducimos nuestros datos personales y le damos a siguiente ahora la dirección de nuestro negocio le damos a siguiente ahora como veis en pantalla aparecen diferentes opciones vale conseguir un nuevo nombre de dominio gratis durante el primer año si queremos traer nuestro dominio de otra plataforma vale o agregar más tarde un dominio personalizada en este caso vamos a hacer un nuevo nombre de dominio gratis durante el primer año introducimos el dominio vemos que se encuentra disponible y le damos a siguiente ahora vamos a escoger un nombre una idea de usuario vale con nuestro dominio contraseña introducimos confirmamos la contraseña y le damos a si queremos recibir información de microsoft le damos a registrarse un clic y ahora como veis ya parece que tenemos sobre 5 ya introducido ahora vamos a ir al centro de administración pero antes tenemos que completar tres pasos si queremos agregar nuevos usuarios en este caso nuestra licencia es de 1 así que le damos a siguiente si queremos migrar los mensajes de correo electrónico de nuestro dominio anterior vale en este caso vamos a de la siguiente y si queremos calificar cómo ha sido la instalación de nuestro office 365 empresa premium vamos a darle a ir al centro de administración y como veis ya estamos en el interior de este centro de administración donde actualmente ya podemos estar todas las aplicaciones de office que están en nuestro office 365 empresa premium muchas gracias